Durante el panel de la Comisión de Medio Ambiente para el Análisis y Perspectivas de la Iniciativa de Ley para la Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, Sandra Herrera Flores, Subsecretaria de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del ESMAOT, advirtió que los residuos de manejo especial representan el mayor problema en cuanto a generación de desechos en la entidad, detallando que la acumulación de estos es más de 10 veces mayor a la de los residuos urbanos. El mayor problema de residuos en Guanajuato son los residuos de manejo especial. La proporción de generación diaria de los residuos de manejo especial en comparación con los residuos sólidos urbanos es más de 10 veces, mientras que los residuos sólidos urbanos son alrededor de 3.400 toneladas diarias. Los residuos de manejo especial son 30.000 toneladas diarias y muchísimos de estos residuos pues no tendrían por qué llegar a los sitios de disposición final. Podamos distinguir entre lo que tiene que ser legislado y lo que tiene que ser fomentado para la creación de nuevos empleos. Entonces, es un tema muy, muy interesante esta parte de la responsabilidad extendida del productor por responsabilidad compartida, pero bien diferenciada, como dijo Marta, la ley general de prevención y gestión integral de los residuos desde el 2003 habla de la responsabilidad compartida y pues realmente a la hora de aterrizar reglamentos, incluso en los planes de manejo de residuos sólidos urbanos o de manejo especial, no hemos podido diferenciar exactamente qué le correspondería en ese esquema a las autoridades y qué le correspondería al sector privado y qué a los ciudadanos. Entonces, todavía hay mucho que discutir en ese tema. La subsecretaria recalcó que a falta del manejo adecuado de residuos, no solo en el Estado sino a nivel mundial, los recursos del planeta se están sobreexplotando. En ese sentido, externó su preocupación sobre la falta de precisión en las leyes actuales para definir cuáles son las responsabilidades del sector privado en la gestión de sus desechos y cuáles le competen a las autoridades, por lo que argumentó que urge definir esto en la ley para evitar que sigan llegando los residuos de manejo especial a los sitios de disposición final. Estamos sobreexplotando el planeta Tierra. El año pasado, el día de los recursos, el día que se excedió la explotación de los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año, fue el 29 de julio. Es decir, que a partir de agosto y hasta diciembre sobreexplotamos al planeta Tierra. Y sí vemos con preocupación que tanto la Ley General de Economía Circular que está ahora en discusión en la Cámara de Diputados Federal, como en la primera iniciativa, se enfoca mucho en la parte del reciclaje, que es como la última parte de la economía circular. Entonces, sí sería muy importante con los comentarios que aquí han vertido distintos panelistas que pudiéramos hablar más de esta parte, de cómo se parte desde el diseño para poder acabar con la obsolescencia programada, para poder darle reparabilidad a los productos para poder ofrecer calidad en estos servicios de reparabilidad a productos. También esta parte de no identificarnos como propietarios, sino como usuarios de productos y servicios. ¿Y eso qué significaría? ¿Qué normatividad tendríamos que estar desarrollando en este respecto? Luis Medel, Noti 13.